Santo Rosario Bíblico, meditado según San Marcos, misterios de dolor, sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos, los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para la gloria de Dios. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la reina de los santos ángeles. Salve, reina del cielo y excelsa señora de los ángeles. Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo, alejado de nosotros. Amén. La verdad te hará libre. Reza el santo rosario. Es la oración que te hace fuerte para resistir a las acechanzas del mal. Es la oración que purifica tu corazón y te da el candor de los santos ángeles. El santo rosario te desata de las cosas del mundo y te hace más espiritual. Hijo mío, te llegó el momento de meditar en mis lecciones de amor. Es necesario que cortes de raíz con el pecado. No te dejes distraer por las cosas del mundo. Cuánto deseo que todos los hombres atiendan a mis llamadas maternales. Pero sus oídos están cerrados a mi voz. Sus corazones se encuentran apartados de las cosas de Dios. Muchas veces mis palabras caen al vacío. Dios te está dando otra oportunidad para que te salves. Para que te conviertas de corazón y hagas reparación por tus pecados. Siempre te estaré esperando para calentarte con la llama de amor que arde en mi inmaculado corazón. No te dejes sacar de la verdad. La verdad está en el Evangelio, en el Magisterio y en la tradición de la Iglesia. La verdad te hará libre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del inmaculado corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del inmaculado corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del inmaculado corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecado, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecado, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así, como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonéis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia, para enmendarme y perseverar, en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio de Dolor La Oración en el Huerto Corazón doloroso de Jesús, que te adentraste en el huerto de Getsemaní a orar. Allí sudaste sangre al pensar en los padecimientos de tu pasión y muerte. Te pido por los sacerdotes que reanudan tu calvario con su vida licenciosa. María Inmaculada, intercede por los sacerdotes que sufren. Concéderles la gracia de la aceptación del dolor como instrumento de purificación y liberación del alma, como medio divino que acerca más el corazón a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar porque dice la Escritura, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió, Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado tres veces. Pero Él insistía, Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Quédense aquí, mientras yo voy a orar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después, llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir terror y angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al regresar, los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. volvió por tercera vez y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levantándose, les dijo, vamos, ya se acerca, el que me va a entregar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón, y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Segundo Misterio de Dolor La flagelación de Jesús atado a la columna Agobiado Jesús mío, que sufriste hasta el extremo por el deseo de la salvación de las almas, y fuiste cruelmente azotado por los soldados romanos, te pido por los sacerdotes que son flagelados física o moralmente, sacerdotes que son encarcelados, sacerdotes a los que se les impide celebrar el santo sacrificio de la misa, o recibir la sagrada comunión, sacerdotes que sufren exilio o persecución religiosa. María Inmaculada, intercede por los sacerdotes que flagelan el cuerpo de Jesús, para que vuelvan al aprisco de su divino corazón, con su arrepentimiento y conversión verdadera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Jesús estaba hablando todavía, cuando se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal, es aquel a quien voy a besar, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apenas llegó, se le acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él, y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí, sacó la espada, e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús les dijo, Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos lo abandonaron y huyeron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo seguía un joven, envuelto solamente con una sábana, y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los sirvientes, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín, buscaban un testimonio contra Jesús, para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos, con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por las manos del hombre, y en tres días volveré a construir otro, que no será hecho por la mano del hombre. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús, ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio, y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente, ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, así, yo lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre, sentarse a la derecha del Todopoderoso, y venir entre las nubes del cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban, mientras le decían, profetiza, y también los servidores le daban bofetadas, Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo, no sé nada, no entiendo de qué estás hablando. Luego salió al vestíbulo, la sirvienta al verlo, volvió a decir a los presentes, este es uno de ellos, pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, porque tú eres también Galileo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, él se puso a maldecir y a curar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida, cantó el gallo por segunda vez. Pedro, recordó las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado tres veces. y se puso a llorar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Tercer Misterio de Dolor La Coronación de Espinas Angustiado Jesús mío, que fuiste coronado de espinas, corona que traspasó cruelmente tu adorable cabeza, corona que te produjo terribles dolores, pero a la vez ansias de padecer más por las almas, te pido por los sacerdotes fuertemente atacados por la tentación, purifica sus pensamientos, y dales la libertad de espíritu tan necesaria, para el ejercicio de su apostolado sacerdotal. María Inmaculada, intercede por los sacerdotes y obispos, que a costa de sufrimiento, defienden la auténtica doctrina, doctrina fundamentada en las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo, con los ancianos, los escribas, y todo el sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron, y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó, ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los sumos sacerdotes, multiplicaban las acusaciones contra Él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato lo interrogó nuevamente, ¿no respondes nada? Mira de todo lo que te acusan, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero Jesús ya no respondió nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato, Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos, que habían cometido un homicidio durante la vida, la sedición. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. De nuestra muerte. Amén. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Pilato les dijo, ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Pilato continuó diciendo, ¿Qué debo hacer entonces, con el que ustedes llaman, Rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Los soldados, lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia, lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas, y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo, ¡Salud, Rey de los Judíos! y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando la rodilla, le rendían homenaje. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Cuarto Misterio de Dolor Jesús, con la cruz a cuestas, camino del Calvario, fatigado Jesús mío, que llevas a cuestas el tosco y pesado madero de la cruz, hasta el monte Gólgota, te pido por los sacerdotes, que cargan sobre sus hombros cruces pesadas, cruces que laceran sus corazones, produciéndoles grandes sufrimientos. Te pido por los sacerdotes, que no aceptan las cruces de cada día, sacerdotes que de distintas maneras han caído, y tienen dificultades para levantarse. María Inmaculada, intercede por los obispos, acompáñalos por la vía de la amargura, porque cargan sobre sus espaldas las cruces más pesadas, la cruz de la persecución e incomprensión, la cruz de la terrible crisis de nuestra Iglesia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, y le pusieron de nuevo sus vestiduras, luego lo hicieron salir para crucificarlo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como pasaba por allí Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Golgotha, que significa lugar del cráneo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna, y la iglesia venera la cruz cantando Salve, oh cruz, única esperanza, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero, porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios sólo conocida se asocien a este misterio pascual. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta es la única verdadera escalera del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Misericordioso Jesús mío, que aceptaste llevar al culme en tu inmolación de muerte en la cruz, te pido por los sacerdotes que se encuentran muertos en vida por el pecado, bañalos con tus últimas gotas de sangre y regenéralos a una vida de gracia. Te pido por los sacerdotes agonizantes y por los que van a morir hoy, concédeles con trisión de corazón y arrepentimiento verdadero de sus culpas. María Inmaculada, intercede para que los sacerdotes te acojan en su corazón, como lo hizo el amado discípulo Juan, que te recibió en su casa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Después lo crucificaron, los soldados se repartieron sus vestiduras hortándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. la inscripción que indicaba la causa de su condena decía, el Rey de los judíos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, eh, tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo, es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban, los que habían sido crucificados con él. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde y a esa hora Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, la masa bactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, está llamando a Elías, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber, diciendo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. entonces Jesús, dando un grito, expiró. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Era día de preparación, es decir, vísperas del sábado. por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto, hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo habían puesto. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra. en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores, por las intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, amén. Invocación a San Miguel Arcángel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. Oración a San José del Papa León 13. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la iglesia santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protéguenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo amén invocaciones a nuestro señor Jesucristo Jesús hijo del Dios vivo ten compasión de mí Jesús imagen del Padre ten compasión de mí Jesús sabiduría eterna ten compasión de mí Jesús resplandor de la luz eterna ten compasión de mí Jesús palabra de vida ten compasión de mí Jesús hijo de la Virgen María ten compasión de mí Jesús Dios y hombre ten compasión de mí Jesús sumo sacerdote ten compasión de mí Jesús pregonero del reino de Dios ten compasión de mí Jesús camino verdad y vida ten compasión de mí Jesús Jesús pan de vida ten compasión de mí Jesús vida verdadera ten compasión de mí Jesús hermano de los pobres ten compasión de mí Jesús amigo de los pecadores ten compasión de mí Jesús médico médico del alma y del cuerpo ten compasión de mí Jesús salvación de los oprimidos ten compasión de mí Jesús consuelo de los desamparados ten compasión de mí tú que viniste a este mundo ten compasión de mí tú que libraste a los oprimidos por el diablo ten compasión de mí tú que estuviste colgado en la cruz ten compasión de mí tú que aceptaste la muerte por nosotros ten compasión de mí tú que yaciste en el sepulcro ten compasión de mí tú que descendiste a los infiernos ten compasión de mí tú tú que resucitaste de entre los muertos ten compasión de mí tú que subiste a los cielos ten compasión de mí tú que enviaste el espíritu santo a los apóstoles ten compasión de mí tú que estás sentado a la derecha del padre ten compasión de mí tú que vendrás a juzgar a los vivos y muertos ten compasión de mí por tu encarnación líbrame señor por tu nacimiento líbrame señor por tu bautismo y santo ayuno líbrame señor por tu cruz y tu pasión líbrame señor por tu muerte y sepultura líbrame señor por tu santa resurrección líbrame señor por tu admirable ascensión líbrame señor por la efusión del espíritu santo líbrame señor por tu gloriosa venida líbrame señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre y y y Gracias.